a otra no pero no muy sencilla sentía abrazo vamos a ver si le pegas y la espalda trae porque niña ya terminó de crecer vaya silencio solo porque el maná está a comer que de mi parte no está bien porque yo nunca te ha dicho algo así y yo sé que las dos estábamos con la sangre caliente super caliente y sólo te dije esa palabra y mejor me fui porque si podía pasar algo más y nos podemos decir cosas peores pero yo en verdad te quiero te tengo aprecio yo no sé si vos me tienes aprecio algo pero yo sí te tengo aprecio tal vez vos pensás que yo puedo hacer hipócrita con vos pero la verdad que no si te aprecio bastante y qué chivo que otro como otro es cierto es cierto ya le dijiste algo porque te quiere titular porque la niña la venía manoseando pero el carro se quiere disculpar con ella no tener una disculpa con la con la porque la verdad es ir una gran mujer y esta bichata lo agarra mira así me hubiera agarrado a mí huele eso lo siento pero nadie te pide disculpas porque era ahí nunca he visto nunca he visto que a vos te diga alguien disculpame sarca vaya entonces entonces para para ustedes dos miren traten de evitar o eviten mejor decirse cosas porque momentos así pueden arruinar no digamos que una gran amistad verdad pero como dijo la chiclín ustedes ustedes nunca se han llevado así mal porque es que por ejemplo hoy temprano o al menos el compañero ahorita temprano este anduvieron ahí me llegó como la chiclín se puso a fregar allá cuando estuvimos allá entregando las canastas y vos también hablabas con ella y se llevaban bien allá también pero ya hablaba me refiero que hablaban pues porque vos ahí también decía cositas y todo pero nada de ofensivo ni nada de nada sino que en el mismo show que estaba haciendo la dc y porque todo fue show bauchiclin va todo fue show entonces chivo así bonito y que igual como dijo el diablo en el viaje ustedes dos anduvieron juntas y anduvieron bien dormían juntas y andaban ahí juntas y todo y para que una una piecita de pollo venga a arruinar algo así hay que ponerle la pieza mala la pieza de la discordia el trauma el trauma que da trauma la vez entonces traten de no exaltarse porque ves si vos conoces a la chiclín chiclín ahora ya conocemos la nueva vez y entonces si ves que está así mejor mejor como te dije ahí en el carro es que mejor no digas nada dejarla a ella porque vaya tal vez volviste con la intención de que no pasara a más con la muchacha porque se hubiera visto feo que la muchacha viera que ella hubiera sacado lo suyo y te hubiera dicho un montón de cosas ahí entonces obviamente creo que nadie queremos ver que llevo te vea involucrada en una pelea así en la calle cierto cualquiera o cualquiera mira no es que sea mala influencia ni nada pero es que vos bien reclamona también vos y sos bien reclamar porque la señora ayer de la fruta y cuando viniendo también va a meter ahí que es que señora y yo le decía es que ya tiene razón porque ya la va a revender le decía pero es que no analiza y todo y eso no es bueno porque es que vos mira no es por ofenderte ni nada acerca pero vos sos de la calle usted ha creado en la calle así como en la calle pues calle calle o sea en la calle me refiero me refiero a relacionarte con personas de la tienda personas del mercado cuando ibas a comprar vos siempre anda buscando lo más económico porque yo siempre me he fijado en eso que voy a buscar lo más económico y que te alcanza el dinero entonces obviamente al ver eso vos querés reaccionar como como que no vienes con tu mamá comprando vaya y no yo te porque la señora esa la señora esa la señora expresiva pero este que es la mamá sí sí se está no me viene yo con nadie no va a creer que como yo estaba poniendo la comma ni a para pasar ya los casi quiero a vacía y me dijo aquí pero de uno y yo hasta lo tuyo yo lo vi como 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 provocación está pegado también como provocación pero a la vez ya está bien que dejemos la marca aquí yo la señora vio y ya después ya no dijo nada pero pero si esta dicha decía y usted va y pero no le había entendido todavía que señora más amargada como le como le atiende a uno y yo te dije estas señoras así son te dije yo cuando le entendí a este cuando usted le dijo a limari porque limari también estaba reclamada también y ella lo decía en bojarte yo solo usted lo decía cuando ella dijo que usted le había dicho que ella era igual que ella y le dije yo es cierto y es igual que usted ahí es donde yo entendí y dije yo ya no le voy a decir nada porque mala onda va entonces tal vez no lo haces con aquello de ser mala influencia o algo así pero en el momento que estaba a la vez y era como meterle más calentarle un poquito a que si yo fuera a vos y no sé qué y que no sé cuánto como le digo de parte de ella no fue esa intención y de parte mía fue burlar medio nomás no es que a mí la que me dio risa fue que le iban a dar la piernita seca y después ya dijo no pechuga por favor es que a mí me hace falta tengo que aprender a quedarme callada eso sí me hace falta aprende prima no sí sí en momentos así quedarme como la anjo como la camila como que ah no 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 es que vota como la vez y fíjate que vos te está hundiendo cada vez más como que vaya por ejemplo la ángeles yo le he dicho a ella que tal vez en los comentarios a mí me acaban porque dice que yo si la jodo pero si algo que me gusta de ella es de que a veces yo la jode a mejor se queda callada o lo agarren tema de cocinando tema de cocinando pero 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 yo le he dicho a la angie si yo te digo algo porque quiero que participe le digo yo no soy la gran cosa participando pero me gustaría que vos y le digo yo que salga y yo pruebo la molesto si se ha fijado hay días de que yo la molesto y es cuando más participa no es que sí pero pero eso yo no lo hago en mal plan y está dicha por él tal vez modo de ella tal vez no participa porque cuando la ayuda es como a ver para por ejemplo la alejandra cuando la vez y andaba en su modo la alejandra de la alejandra la enojaba o le hacía olvidarse de cómo andaba y ella empezaba aunque estaba con bravura y todo pero empezaba a decir algo que recuerde que o sea con la hueva también como y cuando anda de mala pero hoy normalmente aunque la molesto y agarra más más como así y así la paz y el panamá y Y le dijo, cállate vos Angie, y le dijo, gran bulla que tenés, y le dice, vení, cállame fuera, y le dice, yo dije, mi buena niña está cállame, vení, cállame vos, mía. Más peor lo que hicimos en mi sitio aquel día, que estábamos arreglando las canastas, pa, y esto le tira un ginazo a la bicha de Pueblo de Palma, y ella y yo, bien, que vale, la Ale, pues, la Ale, no fuiste vos, el diablo, pues. No, vos fuiste a Ale, pesta de eso, ya te vuelvo de Filipina, vos, echándomela a mí. Y llega, no sé si fue la Ale al diablo, y le dice, la Angie, Hilo te tiró a ese granji, nada, anda, pégale, y llega, y le da, y Hilo nada que ver. O sea, que te lo hicieron a vos, hija. Porque además, fruta, ella me dice, ella no vio nada, y me dice, el sapo me dijo que vos. Ya la hicieron, ya me la quería hacer, igual a Lipa, este sapo. Ya me quedó de experiencia. Hubiera venido con un polvo entero, pero me dice la sarca que si yo hubiera seguido más con la señora y toda la cosa, y la señora hubiera exaltado, que nos hubiera... Era señora, era muchacha. Que nos hubiéramos agarrado el pelo, y nos hubiéramos venido con videos. Allá, tú hubiéramos, en la delegación. Allá, más que ahí enfrente estaba la delegación. Y no, y hay bichas así que no los agarran del pelo, van a ir un solo en el suelo, de volcadas vinieron y reventaron. No, es que así como ella, así como ella también, o sea, hay gente que no conoce de verdad, y que... O son cuchilleras. Pues, no, no tanto así, pero que se exaltan y están acostumbrados a pelearse, o tal vez están acostumbrados a pelearse así con cualquiera en la calle, y te va a agarrar, y te va a desgreñar, te va a hacer un gran aruñón en la cara. ¿Y para qué, pues? Imagínense que... Sí, sí. No, 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 no.